Mismo perfil, veremos qué sucede en esta ocasión. Aunque también hay un zurdo ahí, ¿no? Trae la moral por las nubes, Vega. Y viendo la pelota, y viendo la barrera, viendo la colocación del arquero, vamos a ver a Alexis. ¡Directo al arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Alexis Vega hace el empate! ¡Minuto 41! ¡Golazo de Alexis Vega! ¡Ya estamos! ¡Uno a uno! Lo había trabajado Chivas, esa es la realidad. Había tratado de encontrar mejores respuestas conforme fue avanzando el partido. Al igual que Querétaro, fue renunciando, ¿no? A tratar de hacer esa presión que realmente incomodara al Guadalajara. Alexis Vega encuentra esta gran anotación a su confianza y sobre todo al juego que había mostrado dentro del terreno de juego. Extraordinario gol por parte del 10 de las Chivas. ¡Gol por la salud! ¡Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! El 67% de los goles en el fútbol mundial vienen precedidos de un balón parado. Cuando tienes un tirador como Alexis Vega que marca su segundo gol del torneo, es un cobro perfecto, pulcro, con todo el empeine, la parábola, encima de la barrera, golazo al ángulo. ¡Qué bárbaro, Alexis! ¿Qué nivel tienes, hermano? La selección te necesita en ese nivel en los próximos partidos.